Bien, con la motivación de conseguir el objetivo, así que trabajar para eso. Se vienen dos partidos muy importantes para nosotros, todos lo sabemos, sabemos la responsabilidad que son estos partidos y la vamos a afrontar como tal. Son buenas elecciones, sabemos los jugadores que tienen, pero nosotros también tenemos los nuestros y que vamos a ir con mucha tranquilidad y mucha responsabilidad afrontar el partido. Creo que estos momentos hay que disfrutarlos, somos conscientes del momento que se puede venir para nosotros, así que hemos trabajado para esto. Es un sueño, uno siempre trabaja para conseguir sus sueños y creo que no estamos pronto a conseguirlo, así que hay que seguir trabajando para eso. Siempre quiero estar en todos los partidos de mi selección, es una lástima no estar en este partido, pero voy a estar en un partido contra Colombia. Creo que tenemos jugadores suficientes para demostrar que la selección sigue bien. Creo que Perú juegue donde juegue, siempre va a ir con mucha responsabilidad para hacer un buen partido.